Cerca de 290 vehículos quemados fue el saldo de un incendio en el corralón de servicio de administración y enajenación de bienes en el poblado de San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga. Bomberos de Tlajomulco y Protección Civil de Jalisco trabajaron por varias horas para sofocar las llamas que se generó a un costado del corralón ubicado en el camino a San Isidro, que resguarda la Fiscalía General de la República y que terminó por consumir 162 carros y camionetas, 92 pipas y 36 tractores. Tras el incendio, solo se reportaron daños materiales y no hubo personas lesionadas. Según indicaron los bomberos estatales, el incendio habría iniciado en un predio aledaño y las llamas alcanzaron el depósito de vehículos asegurados por la autoridad federal, pero será personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes determinen las causas que generaron el fuego. Señal informativa, Henry Saldaño.